Entrevista de selección. ¿Estás preparado para demostrar lo mejor que tienes? Recibes una llamada. Es un director de recursos humanos, un responsable de selección, un técnico de recursos humanos que quiere entrevistarte, que ha mostrado interés por tu currículum, que ha mostrado interés por tu perfil profesional. ¿Qué es lo primero que tienes que tener en cuenta? En primer lugar, escuchar. Escucha activamente qué es lo que te pregunta para poder responder correctamente. En segundo lugar, intenta estar en un lugar tranquilo, en un lugar en donde no haya mucho ruido. Ten en cuenta que es trascendente también en esta llamada que sonrías. Esa es la imagen que le estás exportando a esa persona que te está entrevistando. La sonrisa se transmite a través del teléfono, por tanto no olvides esta fase. En cuarto lugar, no interrumpas las frases, no cortes a la persona que te está entrevistando. Y por último, quédate con todos los detalles. Quédate con la dirección, el lugar, la hora y la persona que te entrevista y el teléfono de la persona que te ha llamado para si tienes que pedir un feedback o tienes que pedir algún otro dato acerca del proceso de selección. La entrevista personal. Llega el momento de la verdad. Muy importante, prepárala, investiga, conoce acerca de la compañía y conoce acerca de la persona que te va a entrevistar y trata de buscar puntos en común. Esto te será muy útil para luego tener una entrevista muchísimo más flexible y muchísimo más relajada. Muy importante en esa entrevista, ve con tiempo. En esa entrevista te pueden preguntar multitud de cosas. Entre ellas te pueden preguntar acerca de lo que ha sido tu trayectoria profesional. ¿Por qué elegiste un trabajo o elegiste otro trabajo? ¿Cómo eres profesionalmente? ¿Cuáles son tus competencias, tus puntos fuertes? ¿Cuáles son tus áreas de mejora, tus áreas de desarrollo? Tenlas preparadas. Esto te ayudará. En esa entrevista te pueden preguntar también acerca de tus objetivos. ¿Los has cumplido o no los has cumplido? ¿Eran retadores o no eran retadores? ¿Cómo te sentiste en esa situación? Y te pueden preguntar acerca de expectativas económicas. ¿Cuál es tu salario? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu proyecto futuro de vida a corto, a medio y a largo plazo? Tenlo preparado. Esto te ayudará muchísimo. Y no olvides una cosa muy importante. Pregunta. Llévate preguntas preparadas. Por ejemplo, ¿qué posibilidades de promoción hay en la organización? ¿Si apuestan o no apuestan por la formación interna? ¿Qué posibilidades hay de movilidad internacional? Todo esto demostrará que te has preocupado por esa organización, que has investigado y que estás realmente interesado en ese puesto de trabajo. No te digo algo. No te digo algo. No te digo algo. No te digo algo. Gracias.